Hablemos del ron actual progresivo, ¿te parece tan importante como lo fue en su momento los grupos originarios? No, no, pero con esto no quiero decir que no haya cosas muy notables, pero me parece que las coyunturas históricas siempre son específicas, pertenecen a un tiempo particular y no pueden repetirse. Y obviamente el contexto donde empezó a desarrollarse el neoprogresivo no tenía nada que ver con la progresiva original. No obstante, hay algunas cosas, la escena sueca de neoprogresivo con todos estos grupos como Anglagar, Lambert y cosas por el estilo me parece muy interesante. En general prefiero a los grupos más experimentales y no me gusta tanto los que se convierten en copias más o menos bien hechas de los grupos clásicos. O sea, escuchar a un grupo italiano, para hablar de un país donde hay una escena neoprogresiva enorme, que suene perfectamente igual a Génesis, a mí no, Chattapa, existió Génesis. Me parece que a veces el problema con algunos grupos neoprogresivos es ese. Pero creo que la herencia del progresivo se ha extendido por otros ámbitos a los que no son estrictamente, a los que a lo mejor uno no denomina como pro, por ejemplo el post-rock o el mad rock, que se desarrollaron mucho en los países anglosajones, en particular en Estados Unidos, me parece bueno que ahí hay una herencia progresiva fuerte. O sea, no puedo conseguir, por ejemplo, el sonido de un grupo como Tortoy, para nombrar un grupo muy conocido, sin la existencia del progresivo. Uno que me gusta mucho a mí, que no lo llamaría progresivo totalmente, pero tiene muchas cosas de progresivo, es Tool. Tool, sí, sí, también. Más que Dream Theater, por ejemplo, que mucha gente lo llama. Sí, a mí tampoco, Dream Theater no me convence nada. Pero bueno, también entiendo que los gustos son gustos, ¿no? Cada uno tiene el suyo, ¿no? No quiero poner el mío como la verdad, no, obviamente. Pero bueno, a mí me gusta que la música tenga algún tipo de innovación. Entonces, la mera imitación en general no me interesa, no me conmueve. En Argentina hay un fenómeno ahora que está lleno de bandas de covers. Entonces hay 200 millones de bandas que suenan igual que Pink Floyd, que te homenaje a Pink Floyd y que te tocan toda la discografía de Pink Floyd. Y están muy bien, pero no son Pink Floyd. Que en la época habían imitadores. Starcastle, Shroom Viral. Starcastle, sí, claro. El Shroom Viral era de Emerson, ¿no? Sí, sí, en gran medida. Bueno, si hay mismo. Cosa que es diferente de los grupos que salieron, que tenían muchas influencias y que, digamos, que eran el progres norteamericano, ¿no? Como Kansas, Sticks en su momento. Sí, eso igual me parece que fue un pro, claro, mucho más comercial. Yo crecí escuchando parte de eso porque lo pasaban continuamente por la radio. Y Dash, ¿no? Los canadienses. Sí, en la radio pasaban continuamente Kansas, Boston, Boston, Foreigner, que curiosamente estaba ahí en McDonald's, ¿no? Que era, pues, en Crimson había sido una especie de genio. Pero, este, Shroom, Sticks, sí, fue un momento, fue un momento, pero lo que pasa es que eso mostraba bien la distinción entre lo que había sido el pro británico y lo que podía ser la escena en Estados Unidos. Que además fue bastante tardía y más subrepticia la escena auténtica del pro. Y muchos de estos grupos, en realidad, como Foreigner, Sherny, Toto, más adelante, Boston, fueron dos grupos que engancharon en el formato de lo que era, digamos, el AOR, o sea, la música orientada, el rock orientado a adultos, que estaba ligado al formato de las radios FM, que había hecho una explosión enorme en Estados Unidos en la década del 70. Y aprovecharon ese canal de distribución, ¿no? Una pregunta que quería hacerte es, referido a las estructuras que manejaron mucho de los grupos del rock progresivo, como hablabas antes, las suites, tratando de salir del clásico formato de una canción, ¿no? Estribillo, coro, esas cosas. ¿Cuál te parece el grupo más innovador que hubo, si nos atenemos a eso? Bueno, depende de qué lugar estemos hablando, pero, digamos, si nos remitimos a Gran Bretaña, para mí un grupo fundamental fue King Crimson, indudablemente, no hay manera de evadirlo. Es más, me parece que King Crimson fue el modelo que después orientó a gente como Yes o como Genesis, o sea, porque King Crimson, a diferencia de Yes o Genesis, fue un grupo que cuando sacó el primer disco, de hecho, ya cuando empezaron a tocar, tenía todo el estructuro, o sea, el primer disco ya suena como una banda madura, cosa que no es el caso de Yes o de Genesis, y Yes va buscando su identidad, y recién empiezan a encontrarla a partir de Yes Álbum, y mucho, incluso más adelante, ya con Freshly y Close to the East, estamos hablando del tercer, cuarto, quinto disco de la banda. Genesis, el primer disco, es un disco, digamos, casi psicodélico, incluso el aerosón de la imagen de Van de Graaff también. En cambio, Crimson fue como una invasión, y además en 1969, ¿no? Fue realmente un modelo para las otras bandas. El concierto de Hype Park. El concierto Hype Park, claro, cuando son los teloneros de Rolling Stones, ¿no? Que fue como la parte de la presentación, porque, digamos, era un concierto multitudinario, estaba todo el tema de que justo se había muerto Brian Johnson unos días atrás, un grupo que me gusta especialmente en términos de innovación, siguiendo con el rock británico, Shental Giant. Me parece que el trabajo que Shental Giant hace con el contrapunto, no lo ha hecho prácticamente ninguna otra banda pro. O sea, tenían un nivel, pero bueno, el mini era el tecladista, tenían formación académica, ¿no? Eso, eso, por supuesto, si hablamos, digamos, del pro, lo que suele ser, lo que se considera más clásico, ¿no? Después, para mí, un grupo que es fundamental es SOMACHINE, o sea, en otro nivel y en una música en donde, obviamente, se empieza a cruzar con el jazz, pero para mí eso es una banda... Y cosas como Mike Oldfield, Vangelis... Bueno, Mike Oldfield tuvo un éxito muy notable con tú, Larveld, pero en realidad era una persona que provenía del folk, tenía un dúo folk con su hermana, Salih Othel. Sí, con Salih Othel. Y lo de Vangelis, cuando hizo Aphrodite Child, o que cantaba Demir Rousseau antes de convertirse en un cantante, eso fue notable también. El disco doble, el 666, el de la Tepa Roja, es un disco extraordinario. Además, hay toda una historia, porque ellos escapan de la dictadura griega y recalan en Francia, y bueno, están vinculados al mayo del 68. Después está toda la parte de lo que fue el rock alemán, ¿no? Donde los grupos que, digamos, bandas como Amondur, K.A.P.A.U.S.E., bueno, eso es como otro universo. Pero que para mí sigue siendo música progresiva, no lo podría denominar de otro mundo. Néctar. Néctar, que era una banda inglesa, Néctar, ¿no? Estaban ligados a... Pero erradicados en Alemania. Un fenómeno raro. Acá Néctar es una banda... Fue una banda chicha. Sí, entonces era Néctar con K.A.P.A.U.S.E.